¿Tú en lo personal pensaste que pudo llegar, o que podía, perdón, llegar a tener esa trascendencia, o para ti fue simplemente una novela más? ¿Cómo lo veías? No, ya te voy a volver a contar la anécdota. La anécdota fue que nosotros con Ana María, cuando estábamos grabando, antes de salir al aire, nos íbamos como personajes a un súper que queda cerca, y a almorzar, y a la terraza a almorzar, hacer compras, vestidas de personajes, yo de Julia, con mi pañolón, y con mi pelo largo, sueltito, y ella con su maquillaje, y su peluquina aquí, y su flequillo falso, y no, ni nos miraban, aparecían, ay, deben hacer actrices de allá, de RCN, y nos miraban, pero nada raro, nosotros compraban, nos reíamos, y después que empezó la novela al aire, tratamos de hacer la misma vaina, y nos tocó devolvernos, nos tocó devolvernos de la puerta, en la portería nos dijeron, no, eso está así, y gritaban, miren, son ellas, y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Y entonces Ana María me dijo, Adri, esta novela está pegando, esta novela es la locura, y te repito, eso fue en Colombia, no te imaginas en el exterior cuando nos fuimos de gira, esto fue una locura en el exterior.